Por supuesto está abierto para el público los 365 días del año, así que las personas que quieran venir a visitar lo pueden hacer sin ningún inconveniente. No hay que pagar entrada, nada, simplemente cuando llegan ahí al sitio se anuncian en la casa de guardaparques que van a estar los guardaparques ahí viviendo de forma permanente y directamente cualquier consulta, cualquier orientación que necesiten van a ser brindadas por los guardaparques ahí en el centro de recepción de visitantes. Además de ser el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrar los 10 años en que San Luis se incorpora a este sitio de humedal, esta humedal de importancia internacional, era un buen momento para hacer la inauguración de las obras. Para el turismo es muy relevante porque justamente este es el año del turismo sostenible. Uno de los ejes de trabajo que tiene este año y este lema del turismo es justamente la amistad que debe haber entre medio ambiente y turismo. El turismo sostenible tiene mucho que ver con respetar el derecho del medio ambiente y el progreso a la vez como lo tiene la provincia, este tratado de paz entre progreso y medio ambiente. Esto nos llena de satisfacción y yo creo que hay un compromiso impresionante con el medio ambiente, con este lugar, con este hermoso y maravilloso lugar. Estamos llenos de jóvenes, de chicos que hoy han venido a interiorizarse y a ver y a vivir con su propia experiencia lo que significa este acto. Hay que luchar para conseguir que los humedales crezcan y se multiplique y poder conseguir nuevamente la vida que ha sido aquí en el pasado. Así que estamos muy contentos. Gracias.